¿Qué es el Estado de El Salvador? Venezuela tiene como 18.000 kilómetros cuadrados, 20.000 kilómetros cuadrados a lo sumo. Venezuela pasa los 900.000 kilómetros cuadrados. Imagínense lo chiquito en comparación con Venezuela que es El Salvador. Y sin embargo, El Salvador ha sido como está en la mira de muchas partes del mundo. Critican a Nayib Bukele porque supuestamente se está comportando de una manera poco democrática. ¿Qué esperaban? Algunas personas quizás, los que lo critican porque más del 80% de los salvadoreños apoya la gestión de Nayib Bukele. Bueno, lo critican porque supuestamente no está actuando de manera democrática. Yo creo que él coloca, no sé, ayer, esta mañana, no sé cuándo fue que colocó. Fue alguien que me escribió y me dijo, mire, ¿por qué no hace relación o no hace mención del tuit que publicó Nayib Bukele sobre un hilo que él publica hablando de cómo titulé esta transmisión? Cualquier pueblo que aspire a cambiar, a salir del subdesarrollo que debería limpiar su casa y derrotar el sistema impuesto y protegido celosamente por todos los poderes fácticos. Él dice, culmina esa primera parte del tuit y luego hace un hilo, él dice que esa es la tarea más difícil de todas. Y es verdad, parece mentira, limpiar la casa de los países es lo más difícil que existe porque esa esa limpieza o mejor dicho, esa es estable mes o ese estatus quo o esa manera de hacer las cosas en unos grandes protectores. Quizás los que han medrado de ese tipo de sistemas, buena parte de la prensa internacional, de los medios de comunicación, de los poderes, para que hace que las cosas continúen haciéndose de una manera porque ellos ya están acostumbrados a vivir de esa manera y a lucrarse de esa manera. Este muchacho, digo muchacho por su ventura salvadoreño, que impulsó en la política hace 10 años, un poquito más, que logró llegar primero a una alcaldía de una provincia ya y luego a otra alcaldía, la de San Salvador. Y luego la presidencia de la República está demostrando que cuando se quiere hacer y se quiere gobernar para transformar un país y hacerlo grande, se puede hacer y desprenderse de cualquier atadura a los viejos esquemas. Porque si no, no estaríamos haciendo absolutamente nada aquí en Venezuela, ojalá en algún momento sigamos el ejemplo de ese país pequeño, pero que está escribiendo este joven presidente, la historia de El Salvador con letras de oro. Eso va a quedar para la historia, pero en este periodo presidencial. Aquí se le ha preguntado que esta banda enquistada en el poder, por supuesto, extirpar ese cáncer, pero también sus ramificaciones, que no solamente están en el gobierno, no solamente las tenemos en quienes están detentando el poder en este momento, también está en buena parte de sectores opositores al régimen, pero que pretenderían hacer las cosas bajo el mismo esquema que nos llevó a este desastre acá en Venezuela. Desde acá de Venezuela, desde Valencia, Venezuela, tengo que, no sé si solidarizarme o felicitar es la palabra, porque no tengo por qué, me siento muy identificado con lo que viene haciendo el país, pero con un grandísimo potencial. Vean lo que está pasando en El Salvador, vean lo que está ocurriendo, por ejemplo, con las vacunas, vean qué está pasando en sus países vecinos, que quizás en algunos más grandes que El Salvador, pero El Salvador está dando demostraciones de cómo se deben hacer las cosas. El Salvador, lo criticaron por el nombramiento del fiscal, lo criticaron por el nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, pero allí quien actuó fue la Asamblea Legislativa, el Parlamento Nacional. Y allá, quien es el que tiene la facultad y también tiene la facultad que para nombrar tanto al fiscal como a los magistrados se requiere de una votación, una mayoría calificada de las dos terceras partes. Bueno, el Parlamento se siente identificado con la gestión de Nayib Bukele, la tendencia del mismo Nayib Bukele y obtuvo más de las dos terceras partes de los representantes al Poder Legislativo o a la Asamblea Legislativa. Y no tengo la menor duda de que van a ser para bien. Ojalá muchos países copien esa para bien, ese modelo o ese sistema de gobernar y de construir las naciones. Aquí tenemos que barrer la casa completa, completa, desalojar a los criminales, castigar a los corruptos e impedir. Y felicitaciones a todos los salvadoreños por ese presidente que tiene y por las cosas que se están haciendo desde Venezuela. Nuestro reconocimiento es también. Los CC por Antarctica Films Argentina